Sí, hemos vuelto a la casa, a nuestra primera casa. Ahora ya tenemos varios lugares donde está el Deporte Municipal, tanto en Arroyito como en el Fuertecito y la Curva. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el Polideportivo Municipal de Arroyito, acá en la ruta, para el Polideportivo El Fuertecito, en la Casa de la Cultura del Fuertecito. Tenemos abiertas las inscripciones en el Polideportivo Techado Sur, en el barrio IPB. Y tenemos abiertas también las inscripciones para la Escuela Municipal de Boxeo. Bueno, en el Polideportivo de la ruta, las inscripciones están abiertas desde las 8 hasta las 16 horas. En el Polideportivo Techado Sur, las inscripciones de las 8 de la mañana hasta las 12 horas, lo mismo que en el Fuertecito. Y para la Escuela Municipal de Boxeo, las inscripciones se realizan en el Polideportivo Municipal, así que el horario sigue siendo el mismo. Los requisitos son fotocopia de DNI, la ficha médica vigente, en el caso de las personas que estén en edad escolar, que tiene que ser la de este año, la del 2024, y en el caso que no tengan la ficha médica, los niños y adolescentes, y los adultos, le entregamos una ficha médica desde acá del Polideportivo. Le damos todos los papeles, completan tranquilos, y después les decimos cuándo pueden comenzar las actividades. Es muchísima la apuesta que se hace desde el Gobierno Municipal para sostener estas actividades, y la verdad que estamos contentos de decir que en este 2024 pasamos a tener cuatro espacios físicos que van a estar en funcionamiento para todos los vecinos. Gracias. 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 Gracias.